En España, en la ciudad de Cádiz, existe una casa antigua, abandonada, que se encuentra junto al mar. Y según cuentan los habitantes de alrededor, en dicha casa ocurren cosas paranormales. Según dicen, allí vivía un capitán de barco junto a su mujer y su hija. Debido a los continuos viajes de aquel hombre, su hija le rogaba que le trajera un espejo de cada uno de los sitios que el capitán visitara. Él sentía una auténtica adoración hacia su preciada hija, así que traía un espejo de todos los lugares a donde iba. Pero su esposa empezó a sentirse sola y rencorosa, pues su marido gastaba el poco tiempo que tenía junto a su hija. Así que la angustia de la mujer y los celos la llevaron a planear el envenenar a su hija, aprovechando la ausencia de su esposo. Cuando éste volvió de uno de sus viajes con un nuevo espejo, su mujer le contó que la niña había caído en una terrible enfermedad y había muerto. El padre desconsolado empezó a romper todo lo que se hallaba en su camino. Pero al llegar a uno de los espejos, vio en su reflejo la muerte de su hija a manos de su esposa. El hombre enfurecido presionó a su mujer hasta que ella finalmente confesó y fue encarcelada, donde murió repentina y misteriosamente. Y el hombre finalmente abandonó la casa, pero la historia no acaba allí. Los habitantes de la zona cuentan que en la noche suelen escuchar el llanto doloroso de la hija, y muchos aseguran haberla visto en el reflejo de los espejos. En este canal encontrarás contenido variado. Comparte el video y enciende la campana para no perderte mis videos. Sin más que decir, nos veremos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!